Laos se reencontró con Austin Palau en Londres y asegura que la relación marcha bien Flavia Laos sigue disfrutando de un buen momento por todos los éxitos que viene ganando gracias a su esfuerzo constante en su contenido como influencer y en esta ocasión hemos visto compartiendo estos gratos momentos al lado de Austin Palau esta vez Flavia se lució mediante su cuenta de Instagram preparando el desayuno a Austin Palau revelando que está todo mejor que nunca Me estás preparando mi comida, ¿no? Bonita, mi bebé, con tu banana, con tu salmón Flavia Laos olvida el español y ahora habla todo en inglés tras su éxito en serie de Netflix Flavia Laos se mostró bastante sorprendida y agradecida por llegar a los 4.7 millones de seguidores en Instagram tras aparecer en la serie Too Hot 200 que se emite por Netflix sin embargo lo que fue bastante criticado en sus redes sociales que tras el éxito de Netflix, Flavia Laos ahora se olvidó del español y no deja de hablar puro inglés en su cuenta personal de Instagram No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones nos vemos en el próximo video